Buenas a todos chavales, soy Gorben y estamos en un nuevo episodio con el imperio de Inglaterra, o Bovesex, como queréis llamarlo. Y nada, estamos aquí dando bastante telita. Vale, estos son todos leales, toda la familia es leal, así que perfecto. Estamos aquí, como si recordaréis bien, como recordaréis, estamos haciendo aquí un ejército, bueno, mejorando el ejército principal con unidades mejores. Y así mostraros un asedio, un asedio de Castle, que estará muy, muy, muy interesante. Será una batalla muy sangrienta y muy, muy fuerte. Yo creo que de los mejores asedios, o bueno, el mejor asedio que se ofreció en esta serie, y de lo que se ofreció en mucho tiempo también. Hasta aquí no llego, así que... Vamos a movernos aquí. Perdió por desgaste, pero va. No importa. Vale. Pues bien, el kingdom, el kingdom, me va a decir. El reino de Inglaterra va muy, muy bien. Tenemos ya casi todas las islas. Así que, sin problema. Imperium tenemos. Si quiere casar con esta mujer, pues te voy a dar el blessing, porque es bastante buena persona. Venga. Vamos a ver aquí. Venga, esto que más munición. Vamos a ver la guerra. A ver lo que tienen. Tienen pedazo de ejército enorme. Vamos a ver cómo es el mapa. Claro, nuestro general es Alfred, el grande. Lo que sí os digo es que igual la perdemos si la lucho yo, pero bueno. Pues... Yo creo que así ya podemos darle. Puedo romper la muralla con los onagros. Así que venga, vamos a luchar. Que sé que queréis un asedio tan sangriento como este. La batalla de Castle. Alfred contra Finguin. El reino de Inglaterra contra el reino de Munster. Va a estar muy interesante esta batalla. Va a ser muy, muy dura, eso sí. Así que veamos lo que acontece. Vale, empezar. ¿Por dónde empezar? Ah, por aquí mismo está bien. Echar para atrás. Como siempre hago para ordenar bien todo. Vale. Los Thames aquí. Son mi infantería. Como veis ya bastante más fuertes que los que tenía. Arqueros. Se lo ponen aquí delante. Todavía no, voy a destruir las torres y tal. O lo que pueda. Antes de que empiece el asedio. Bueno, empiece el ataque. Del asedio. Así que nada. General. Aquí. Vale. La caballería no la usaré yo supongo. Pero bueno, ya veremos. Vamos a empezar. Y vamos a empezar abriendo una brecha. Eso es lo primero. Que es lo más importante. Fuego. Hemos provocado un incendio en el asentamiento. Eso siempre viene bien para bajar la moral enemiga. Nuestro general estará fuertísimo. Como estáis viendo los stats. Es increíble. Me dijisteis que cerrara esto de aquí. La info para que vierais más a batalla. Así que voy a hacerlo. Vale. Hemos provocado el incendio de una casa. Bueno, de dos casas. Y va la tercera ahora mismo. Sí. Ya se ha propagado el incendio. Está muy bien eso de propagación del incendio. Es muy interesante. Vale. Se abre la puerta. Ah, no, nos ha roto. Ah, pues menuda caca. Solo hemos matado a uno. Venga. Creo que los arqueos gales se tienen más alcance que las torres. Pero bueno. Lo veremos. Toma ya. Ah, la puerta no va a aguantar. Ya está. Adiós, puerta. Ese pobre hombre se ha quemado. Y aquí se han perdido unidades. Por el destrozo de la muralla. Vale. Queda nada ya. A la puerta. Vale, adiós muralla y adiós puerta. Bien, 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 bien. Vamos a por la torre. Vale. Esa torre ya también se va a destruir ahora. Vale, ya está en pérdida moral, ataque y defensa por el... Porque se está propagando el incendio del asentamiento. ¿No lo han dado? ¿En serio? Ahora. ¿Y esto es que hacer? Va a ser larga esta batalla. Porque voy a ir poco a poco pausadamente como se hacía antes. Con unos asedios medievales. Con tácticas y con... El hostigamiento. Vale. Vale, hemos matado algunos, aunque sea. Vamos a incendiar más el asentamiento. Vamos a esperar un momento. Esto es aquí. Esto es aquí. Y esto es aquí. Vamos a dispersar un poco el fuego. Venga, fuego. Para los otros disparad ahí. Vale. Ahí sí está disperso el fuego. Vale. Ahí, ahí. Qué arda. Ahí nos hemos creado sin munición. Vale. Ya quitamos pro con incendio. Se le está quitando un montón de moral, ataque y defensa. La verdad. Vale, es hora de los arqueros. Vamos a mandarlos allí. Vamos a avanzar un poco con la infantería. Para meter miedo. Ya van los tanks. Y el general Alfred. Me ha disparado. Vale. Artillería se puede retirar. He hecho su trabajo. Vale. También hemos propagado ahí el incendio. Perfecto. Voy a ver la munición que tienen los arqueros. Vale. 15. Está bien. Como huyen los aldeanos por el incendio. Uff. Dios. Vemos que mona aldeana. Ahí está. Le he oído gritar. De dolor. Hasta la parada de muerte. Alto. ¿Qué vienen hacia aquí? Espera. Es un trabajo para la caballería. Y se van para atrás. Y vuelven. Vamos, caballería. He rectificado. Ahora sí voy a usar la caballería. Me la han puesto a huevo, la verdad. Dios. Dios. Que daño han hecho ahí. Dios mío. Vale. Tirada ahí. Vale. He perdido tres unidades de caballería. Está bien, está bien. Está bien, está bien. El intercambio está bien. Los sacos están haciendo un daño increíble. He fusilado el paredón. Envuelto, pero bueno. Son 19. 19. Vale. Vamos a prepararles un poquito de fuego. Y van a ponerse la caballería. Voy a hacer otra embestida. Voy a hacer otra embestida. Uf, lo que tiene ahí. Oh, vaya. Y acto seguido vamos a retirar la caballería. Voy a perder unidades, pero... Aún así ha merecido la pena. Han perdido bastante... Están perdiendo bastante valor al ataque y defensa por el incendio. Lo cual viene bien. Que perdió todo el poblado. Madre mía. Venga, fuego. Estos arqueros son muy buenos, la verdad. Están haciendo una burrada. La ya se está volviendo loca. Venga. Vamos a mandar ya a la infantería. Bueno. ¡Venga! Ready for battle. ¡Venga! Move it! ¡Venga! 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 Ahí va la infantería. Vamos a encendiar esa torre. Solo unos de tanks por aquí, pero bueno. Yo creo que aún así ganarán. Estos de aquí van a ganar claramente. Son solo unos lanceros. Ah no, ahora son lacheros. Están también en muro. Así que darán un poco más de problemas, pero bueno. ¿Dónde vais? ¿Qué hacéis? Venga. Vamos a... Por la pila de calaveres. Vale, ahí avanzan. Estos aquí han ganado. Vale. Vale, nos hemos cosido munición de arqueros también. Por ellos. Venga, thanks. Confío en vosotros. Vale. 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 Estos aquí están ganando. Decisivamente. Pues va muy bien esto. Va muy bien. Va muy bien. Vale. Uff. Esa infantería ahí. Creo que van a aguantar, pero no se. Vale. Estos de aquí están muriendo. Este muro aquí impenetrable de infantería se está haciendo un destrozo increíble. A ya no les queda nada. Muy pocas unidades. Voy a poner las stats para ver las muertes y tal. Hostia, va muy bien. Voy a perder muchas unidades por los escramazadores, pero bueno. Mejor ellos. Hien, Ulan, Alfred y una unidad de Tengs que han luchado muy bien. Se hacen un daño increíble los jabalineros estos. Vamos a ponerlos aquí. Un muro de escudos. En cuanto pueda. El muro, déjame poner el muro. Muro de escudos. Es para dar más resistencia a proyectiles que se gasten toda la munición y luego ataque en seguida. No tienen donde escapar aquí. Están muertos. Están muertos. Vale. Vale. A por ellos. Dios. Los jabalineros. Por la espalda hemos ido. Esto es por el general. Por el King's Fianna. Estos son irlandeses, creo. Supongo, vamos. Vikingos no son. Muro de escudos. Aguantar. Se ha quedado fuera. Vale. Está parado en el muro casi todos los proyectiles, así que... Vale, llevo bien ellos solos. Una tosa por el general. Vale. Están perdiendo, así que perfecto. La puerta ya está en nuestro control. Prácticamente. Fuera torres. Vale, se acabó. Y ganamos. Victoria. Ha estado muy bien esta batalla. Espero que os haya gustado esta batalla. Está muy, muy bien. Hemos perdido solo 214 y yo es 1979. Qué aplastante, la verdad. Bueno, ha estado bien el asedio. Este episodio de asedio ha estado muy bien. Vamos a reparar. Vale. Vamos a mejorar aquí esto. Que es más armadura y ataque. Perfecto. Y nada, vamos a pasar turno. Gobernador. Venga. Aela. Vamos a ponerte a ti aquí. Vale. Vamos a atacarles. Vale. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Y nos vemos. Adiós. 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 Gracias.